Primera Tu reír Y tu voz Que se clava en mi pecho Y en mi corazón Tu reír Y tu voz Que se clavan En mi corazón Siéntate Aquí junto a mí Y ya lejos de ti Y de mí Mi sentir Tu dolor De algún viejo Recuerdo de un lejano Amor Mi sentir Tu dolor De algún viejo Recuerdo de amor Desatemos el pasado Y olvidemos el ayer Lo que hemos comenzado No se puede detener Y vendrá La verdad Con el simple deseo De amar Nacerá Entre tu y yo Un sincero y profundo querer Ya no habrá Soledad Y la vida seguro Nos compensará Ya no habrá Soledad Y la vida Nos compensará Morirá Morirá Todo aquel temor De entregarse de lleno al amor Y será Y será Realidad Que lo nuestro es destino No es casualidad Y será Realidad Que lo nuestro no es casualidad Desatemos el pasado Y olvidemos el ayer Lo que hemos comenzado No se puede detener Y será Y será La verdad Con el simple deseo de amar Ahora sí